Estamos tranquilos porque esto recién comienza, queda mucho camino por recorrer. Conforme lógicamente no estamos, no son los resultados que planeamos, por decirlo así, al comienzo del torneo, pero confío plenamente en mis compañeros, confío plenamente en el cuerpo técnico y que esto unidos lo vamos a sacar adelante. Es un sistema que estamos implementando ahorita, nos estamos conociendo, tenemos los jugadores necesarios para adaptarnos muy bien al sistema que es lo que quiere Pablo y creo que estamos pasando por un momento incómodo, la verdad, pero vamos a salir de esto porque tenemos muy buenos jugadores para hacerlo. Antiguamente no lo he hecho, lo he hecho en partidos de apremio que necesita ir a buscar un resultado y termina jugando con línea de tres. Pero mira, somos futbolistas profesionales, tenemos que adaptarnos a los distintos esquemas de juego. Es nuestro trabajo y lo estamos estudiando, lo estamos practicando y estoy seguro que con el pasar de los partidos iremos mejorando poco a poco.